Nos vamos de excursión por el desierto de los Monegros. Hay muchas formas de disfrutar de este paisaje de contrastes. Por ejemplo, subidos en un quad. Bueno Javier, aquí estamos, montados en nuestros quads y prestos y dispuestos a vivir una aventura espectacular, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que os gustará. Aquí hay una excursión muy bonita, corta pero bonita. Bueno, estamos vestidos como requiere la ocasión, ¿no? Sobre todo casco obligatorio en todos los casos. Sobre todo el casco, sí, es lo único. Al resto, para lo que vamos a hacer, no necesitamos nada más. Como hemos visto, llevar un quad es muy fácil para un novato como yo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se arranca un quad? Es muy sencillo. Son máquinas totalmente automáticas. Solo marcha adelante, marcha detrás, se frena como en una bicicleta y listo, no tiene más. ¿Y velocidad? Despacito vamos ahí. Muy despacio. Lo que la ley nos permite. 30 por hora y sin salir de dos caminos. Bueno, pues lo dicho, tenemos cosas muy interesantes que ver. Nos las enseñas y vamos arrancando. De acuerdo. Hemos empezado nuestro camino, estamos en pleno desierto de los Monegros y vemos a Francisco bajando un terreno de dificultad media-alta, decís, ¿no, Javier? Sí, eso es. Esto ya es, por el lado, pues llegamos un poco para veteranos, pero si te fijas, no tiene mayor dificultad. Va levantado. Eso es, hay que afrontar, sí, hay que poner un poco de decisión, afrontar las dificultades, pero vamos, aunque la moto en algún momento, perdón, si nos inclina un poco, la moto no vuelca, no existe ningún peligro. Bueno, para llevar la moto, la clave es el manillar, puede ser llevarlo siempre suavecito y acompañando al cuerpo en el momento del cuerpo. Pues sí, desde luego es importante, es muy importante porque aquí, fíjate, las ruedas, ahora las ruedas se van metiendo en agujeros y tiene, efectivamente, tiene que coger el manillar con fuerza. ¿Incinarse? ¿Un poquito? Un poquito, un poquito, es muy parecido, pero eso es algo, en fin, la moto tiene la suficiente estabilidad como por el hombre. Daniel, llegamos a un momento difícil y complicado, tenemos que batear un río, yo soy novato, ¿podría hacerlo? Sí, perfectamente, no tiene dificultad. ¿Qué tengo que hacer? Mira, vamos a entrar haciendo una parábola y siempre con el manillar dirección a la corriente. Venga, la dirección hacia arriba, haciendo una parábola irás a parar al otro lado. Venga, pasa adelante. Tranquilo, no aceleres mucho. Muy bien. Perfecto. Javier, hemos salvado con dignidad el obstáculo del río. Perfecto. Y ahora vamos, bueno, como podemos, yo más o menos lo voy llevando bien, vamos cubriendo la última etapa de este circuito cortito que hemos hecho, ¿no? Ya estamos llegando, hoy hemos hecho una excursión corta, de las cortas, aproximadamente 60 kilómetros, ¿eh? Bueno, hemos invertido bien, sí, aproximadamente tres horas, hay quien le cuesta algo más, ¿eh? Pero hemos ido muy bien y muy tranquilos. Javier, esta es una de las muchas excursiones que ofrecéis a los que vienen por aquí, ¿no? Y esta es concretamente una de las más cortas. La gente que viene a nosotros le llama la ruta del zorro, porque aunque tú no hayas visto ahí ninguno, hay muchos, está plagado de zorros. ¿Y de algún buitre? No, mira, por ahí cerca los tenemos. ¿Y qué más excursiones ofrecéis? Pues, mira, desde toda una mañana entera, desde 100 kilómetros hasta un día entero, 150 kilómetros, hasta excursiones de varios días. Nos encargamos de buscar el alojamiento, proporcionamos la comida, todo. Bueno, pues hemos llegado, Ana, como has visto, al final de nuestro recorrido. Hemos compartido una experiencia increíble con estos maestros y, sobre todo, hemos disfrutado del motor y hemos aprendido a convivir con la naturaleza. Gracias.